¿Qué pasa gente? ¿Qué pasa gente? Bueno, hoy vamos a jugar a Geometry Dash World, el nuevo Geometry Dash. Ay, cargate. Uy, está al revés. Vamos, 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 vamos. Vamos, apoyo en los comentarios. Uy, vamos, denme... Ay, ¿qué fue esto? ¿Qué apreté? Denme apoyo en los comentarios. ¿Pero qué me pasa? Uy, que siempre pierdo ahí, no sé. Uy. Uy, no, no. Uy, pero salta re cerquita. ¿Pero qué? Es que yo no me estoy acostumbrada a estos juegos. Uy, 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 uy. Me encanta la cancioncita. ¡Vamos! Cerquita. Hay unos niveles que Franco Rioja, o sea, mi hermano, ganó en este juego, pero en mi celo nada que ver. Y bueno, ganó toda la isla, ganó la segunda isla, todo ganó. Nada más que se tildaba en el último nivel de la segunda isla, que es la de Halloween, es esta. ¡Wow! En esta, ya, en esta, bueno, en la última, como pueden ver, no puedo señalar con el dedo porque, bueno, no se ve. ¿Pero qué? Ay, esto es un... Madre mía. Madre mía, Billy. Pongan en los comentarios si sus hermanos o hermanas saben jugar este juego súper, pero súper profesional, ¿no? Y ganan como todo el mundo, pase. No, no pase. Es que, claro, obvio que vamos jugando bien poquito, vamos 10, recién vidas, 11. Es muy entretenido porque es el nuevo juego. Visiten también el canal de mi primo que es Benjamín Rioja. Nada, nada de mayúscula, todo minúscula. Bueno, todo lo pueden conseguir a los canales porque solamente tienen que empezar su práctica muy bien. Tienen que tener... Este cuadradito me tocó a mí, es que creo que... ¿Qué pasó, what? No, 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 que no pase de vuelta. No, pero yo no sé qué aprieto. A ver, para. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Uy, sí! Chulito. Me pone un morado y un azul. No, morado. Sí, verde combina muy bien. Ok, vamos. Ay, esperen que me déle un poquito la mano. ¡Buah! Ay, bueno. Sí, más. ¿Dos? No, pues... Mi primo jugó también. Ah, y Franco en Abuel Rioja también tiene un canal que... Bueno, es Franco Rioja, es mi hermano, obvio. Que sale en el blog de cómo hacer un pizarrón con tan solo dos materiales. No recuerdo si eran dos materiales o uno. Pero él tiene un canal también. Seguramente grabo abriendo los regalos de los reyes. O algo de eso. Es como de Halloween, pero... Bueno, estamos en la etapa de Halloween. ¡Pucha! Ay, que... Yo no sé por qué pierdo. ¿Vale? No estoy asustando en este juego. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Esperen un rato. Bueno, perdonen, es que vino mi abuela. ¡Guau! Yo nunca, nunca jugué a esto. ¡Guau! No sé por qué siempre pierdo, es que estoy súper incómoda. No estoy cómoda en ningún momento. Estoy el día incomodísima. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Nunca me sale Ay madre Yo a los mil suscriptores Ya hago el especial de mil suscriptores Y empiezo a comprarme Una cámara GoPro Porque eso si, que si me van a dar Voy a empezar a grabar mis vlogs No mas de juegos Mas de vlogs, vlogs de viajes O de lo que sea Porque no es nada similar Como un juego a Germán Que solamente es de gameplays Y bueno Yo no soy solamente de gameplays De vlogs Soy de todo tipo Porque o sea Puedo grabar de cualquier cosa De vlogs De juegos De cualquier cosa Ah porque salte Bueno gente Hasta aquí fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado El video del día de hoy Bueno El gameplay del día de hoy Bueno Y nos vemos en el próximo Vlogs O video Bye Chau 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 Yo Chau 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 Gracias por ver el video.